Susi Díaz aconseja muy bien a su hija sobre el tema este que tiene pendiente con su... A un esposo, ¿verdad? A un esposo. A pesar que se encontraba al otro lado del mundo, Susi Díaz estaba pendiente de los líos legales entre Flor Polo y su aún esposo Néstor Villanueva. El cantante aún no firma el divorcio. Yo le he dicho a mi hija que no confíe en él, que presente ya la demanda por causal de conducta deshonrosa. Porque hay bastante videos como la autorrana, y cada semana creo que la empayan con cada personaje diferente. Entonces, hay bastante material para presentar videos fehacientes como conducta deshonrosa para que ya salga el divorcio. Que no confíe en él, porque yo ya le dije a Flor, y ella sigue confiando en él. Yo le digo, pero si ha visto lo que está pidiendo, y yo se lo dije. Así que, ella, Florcita, está hablando con la abogada, ¿no? Para ya presentar de frente la demanda. Se pone seria cuando habla de sus nietos. En los últimos días se hizo público que Néstor faltó a su cita y no los recogió. Hay muchas cosas que pasan en cuatro paredes que no sale a la luz. Y a veces uno no lo puede hablar, pero ahorita mis nietos están pasando por psicólogas del Poder Judicial. Y van a salir muchas cosas a la luz que yo ni enterada estaba. ¿Peredar por el dinero? No, no sé. Pero yo le dije que no hiciera la demanda, pero el abogado Israel Castillo dice que tiene que hacer la demanda por alimentos para pedir la tenencia. Porque si no haces la demanda por alimentos, no puedes pedir la tenencia de los hijos. Y es que le preocupa el bienestar de los pequeños. Están en medio de esta difícil situación. Y yo veo que como que eso, recordar tantas cosas que ha pasado, que yo no sabía ni enterada estaba, como que le afecta a mi nieto el mayorcito, como que cambia su cara, parece que hablaran del cuco. Él ya estaba hablando muchas cosas que yo no sabía. Yo no sabía, te juro que, bueno, todo lo dejo a Dios porque hay un Dios. Y la verdad, siempre sale a la luz. Tema delicado. Siempre hablar de la familia será delicadísimo. Mejor cuéntame tu viaje a Europa, Susi. Hemos estado en Firenze, hemos estado en Milano y en Torino. Y gracias a él pude conocer el Duomo. Me he paseado por... Aproveché de visitar a mi amiga que vive en Francia, porque todo está cerca, ¿no? Entonces, me fui a Lyon una semana a pasar con mi amiga. Lo más anecdótico de este viaje es que se encontró con seguidores de diferentes países. Ella nunca pasa desapercibida. Tengo una fan, Alexia, que es italiana. Me hizo una caricatura linda. Fue al evento. Yo llegué a la una de la mañana, llegué al evento de Milano. Y lloraba porque yo no llegaba todavía. Y ya pues, entonces, me he encontrado cuando estaba subiendo a la terraza del Duomo, una salvadoreña que me reconocía, habían italianos que me conocían. Muchos se preguntan si la rubia viajó sola o tal vez encontró el amor en un extranjero. No he vivido tiempo para el amor. Ni un europeo, Susi, ni un europeo. Se me pegaban, pero yo qué hago si amor de lejos, felices los cuatro. Él por allá, yo por acá. Entonces, no, como amigos hablábamos, conversábamos, pero no. Buongiorno y trascorreré una vela jornata. Buongiorno y trascorreré una bella jornata. Qué de re. Qué bonito, qué bonito.